Como dice la Escritura, no menosprecies las pequeñeces. El barrio es chiquito, la iglesia es chiquita, los líderes son flaquitos, lo que sea. No menosprecies las pequeñeces, porque el reino de Dios siempre nace pequeño. Y después crece. No dice a veces crece, sino que cuando crece se vuelve la planta más grande de todo el campo. ¿A qué campo se refiere? El campo, cuando habla de la parábola de la cizaña, dice mi padre es el labrador y el campo es el mundo. Así que el plan de Dios es que la iglesia se vuelva la planta más grande del mundo. Dios me habló muy fuerte sobre esto. Y yo creo que es la palabra que Dios te quiere revelar, es de nivel profético. Porque te va a hacer entender la visión macro que Dios tiene. Yo sé que si me acercara y les diría, me gustaría preguntarle si les gustaría crecer, pienso que todos me dirían que sí. Ahora si les pregunto por qué, y porque Dios me llamó, y porque esto, y porque tienen que salvarse, porque la gente tiene que ser alcanzada. Tenemos muchas razones por las que pensamos que deberíamos crecer. Es por compasión, para que ninguno se pierda, porque cada persona necesita a Dios. Y miramos la parte personal, la parte de cada alma. Aleluya. Y eso está bien, tenemos que entender el valor de cada alma. Pero hoy me gustaría que nos vayamos a mirar desde el punto de vista de Dios. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento que Dios tiene con nosotros? Yo he hablado con pastores que están conformes con no crecer en los últimos 20 años. Dicen, no, bueno, te lo dices así, 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 como que el crecimiento es una opción. O como que el crecimiento es una moda de algunas iglesias o de algunos ministerios. ¿Será o no será así? ¿Qué piensa Dios de todo esto? Volvemos al texto. Jesús también les puso la comparación, se lo lee en lenguaje actual, cuando con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en tierra. No importa si este hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece. Principio espiritual. La semilla siempre nace y crece. Sin que el campesino entienda cómo. Si la semilla del reino está sembrada en un corazón buena tierra, simplemente sucede. No sabe cómo, pero sucede. La tierra produce por sí misma, porque en el corazón correcto siempre produce, la semilla de Dios siempre produce cuando hay un corazón correcto. ¿Estamos de acuerdo? Así que dice, primero el tallo, la tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Me gusta esa frase, como la dice Reina Valera, porque dice, cuando el fruto está maduro, enseguida, enseguida, digan conmigo, enseguida, se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Amén. Así que, ¿con qué puede compararse el reino de Dios? Ahora sí la parábola anterior. ¿A qué se parece? Es como la semilla de montaza que el campesino siembra en la tierra. En Reina Valera dice que siembra en su huerto, en su huerto. El crecimiento del reino de Dios es una semilla pequeña que se siembra en el huerto, en su huerto. Primero tiene que ser sembrada en nuestro corazón. Cuando está creciendo adentro, va a crecer afuera. Dice, a pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece llega a ser la más grande de las plantas del huerto y tiene ramas bien grandes y hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su sombra. Ahora, la visión de Dios con la iglesia es que vamos a trabajar tan correctamente y vamos a recibir las promesas y la enseñanza de Dios que se va a desarrollar al extremo, que se va a volver un árbol gigante con ramas que se extienden y que vienen las aves del cielo a hacer nido en sus ramas. ¿Saben? Ese es el plan de Dios para contrarrestar otro árbol que se levantó. Un árbol que se hizo muy grande, pero que no está en el favor de Dios y que tiene que ser derrotado. En Ezequiel, capítulo 31, Dios le da un mensaje a Faraón que representa al diablo. Y dice, eres el árbol más alto, con ramas abundantes, con ramas altas y abundantes, pues tienes agua en abundancia. Mirá, ese es el árbol. A ti vienen todas las naciones en busca de protección. Hacen nidos en tus ramas. Son como los animales salvajes, buscan la protección de tu sombra. Parecería que le está hablando a Lucifer. Los versículos 10 y 11 de este pasaje en lenguaje actual dice, yo soy el Dios de Israel y quiero que sepas una cosa. Has llegado a ser como un árbol muy alto. Con la punta de tus ramas puedes tocar el cielo. Por eso te has llenado de orgullo. Por eso también te he rechazado. Ese árbol ya está derrotado. Porque dice en Isaías 14, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Voy a dejarte caer bajo el poder de otro rey que te castigará como merece tu maldad. Otro rey lo va a castigar, va a derribar ese árbol. Lucas 11, Jesús dice que el rey está cuidando su palacio tranquilo hasta que viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ese árbol, ese árbol se está enseñoreando de las naciones. Tiene que ser quebrado. Yo soy el Dios de Israel y quiero que sepas una cosa. El día que mueras y caigas, le sigue diciendo a Faraón, hasta el fondo de la tumba haré que el mar profundo se quede seco y que los ríos y los arroyos dejen de correr. Todos los árboles del campo y hasta las montañas del Líbano se marchitarán de tristeza. Cuando llegue ese día, hay una expectativa de Dios. Será tan fuerte tu caída que al oír el ruido, las naciones temblarán de miedo. Allí, en lo más profundo de la tierra, los árboles de mi jardín, la Biblia dice que los justos son como árboles plantados, los árboles de mi jardín lanzarán un suspiro de alivio. Cuando caiga Satanás con todo. Lo mismo que los árboles más bellos de los bosques del Líbano lo van a hacer. Aleluya. Los que confían en Dios serán como árboles plantados junto a las aguas. ¿Conoce eso? Usted es así. Que junto a la corriente echará narices y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Es importante entender que ese árbol está haciendo lío y que se extiende y que las naciones enteras están confundidas, están engañadas y corren tras todo lo que ese árbol produce. El sistema de este mundo los engaña y el diablo empujando eso van atrás de la fama, la riqueza, el divertirse, el pasar la viernes, no sé, cualquier cosa, religiones falsas. Por eso es determinante, es una clave del reino el crecimiento. El árbol verdadero tiene que crecer. El otro árbol está usurpando el lugar que no tiene que estar. El árbol tiene que crecer. La iglesia quiere, tiene que empezar a convertirse en el árbol más grande de tu ciudad. La iglesia del Señor tiene que ser el árbol más grande de nuestras naciones y el reino de Dios en la tierra se levantará como en la planta más grande de todo el huerto, de toda la tierra. Aleluya. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Un hombre lo sembró en su campo. ¿Qué trabajo tan pequeño es ir sembrando? Un hombre vino al campo, un campo enorme y sembró una semilla. Y la cubre. ¿Qué es esa semillita? Esa semilla es la más pequeña de todas. Pero cuando crece. Me encanta que digas pero cuando crece. Y yo digo esto y el Señor se sonríe y se frota las manos. Pero cuando crece. Hay ruido de dientes que tiemblan porque el infierno se pone a temblar cuando decimos pero cuando crece. ¿Vos pensás que el diablo está queriendo pararte porque le tiene miedo a que tengas un templo grande o qué? No porque la planta se está haciendo grande y va a cubrir toda la tierra. Porque cuando crece. Pero que cuando crece. Se vuelve. Se vuelve la planta más grande del campo. La más grande de todas. No hay Babilonia que pueda eclipsar. Lo que Dios va a hacer cuando la planta crece. El plan de Dios es que la planta crezca. se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Los que estaban colgados del árbol engañoso se van a soltar y van a empezar a venir al árbol de Dios. Instituciones, naciones, organizaciones, personas, razas, credos van a ser transformados y van a soltar el árbol engañoso y se van a prender de la planta más grande del huerto. Aleluya. Hoy hasta nuestros días las naciones se enfilan detrás del principado del infierno como si fuera un árbol frondoso que los cobijan. Dice en Apocalipsis 18, 23 pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Le dice al diablo por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones hasta que el árbol del reino de Dios crezca como un árbol gigantesco y las naciones dejarán de estar engañadas y correrán hacia el Señor. ¿Lo creo o no? ¡Ah! ¡Qué promesa la de Isaías! Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La gran Babilonia caerá. ¿Qué es la gran Babilonia? Es la comunidad de todos aquellos que no tienen a Cristo. Babilonia es confusión. En Babilonia están los agnósticos y están los que matan por su religión y están los que creen que la tierra es plana y están aquellos que dicen la ensalada mundial es la gran Babilonia. ellos están ahí la gran Babilonia está desenfocada aplaude idolatra y levanta guías gente que la gente quiere imitar con un con una moral terrible no dudosa terrible aplaude a los poderosos aunque sean malas personas admiran a los grandes por el dinero que tienen aunque estén vacíos sucios o sean malvados no importa esa es la gran Babilonia que trata de enseñar a nuestros niños que pueden que intenten perder lo antes posible su su inocencia la gran Babilonia hace crecer los entretenimientos con cosas inmorales en internet la pornografía arrastra millones la gran Babilonia se volvió un árbol grande las grandes empresas de entretenimiento se cobijan en los árboles de Babilonia los grandes manipuladores de finanzas financian tal vez guerras financian narcotráfico financian están todos prendidos del árbol de Babilonia parece invencible de grande que está pero Dios ya soltó su sentencia porque el árbol está creciendo el reino de Dios está creciendo y el árbol de Dios está siendo grande y se volverá la más grande de todas no te asustes de ver el rugido de una Babilonia no temas aunque la gran Babilonia te produzca aflicciones no temas dijo Jesús yo he vencido al mundo Él venció a la gran Babilonia me dice Amén Aleluya ellos van a correr de la Babilonia a la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén es la iglesia del Señor que se está edificando en toda la tierra va a haber un cambio de ciudad una mudanza completa va a venir ¿lo cree o no? Aleluya en Apocalipsis 21 habla de la otra ciudad no la de Babilonia habla de la nueva Jerusalén y dice esa ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lombrera y las naciones que hubieran sido salvas adorarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella ese es el plan de Dios con el nuevo árbol que se está levantando las naciones ahora llevan sus riquezas para hacer cualquier cosa que ofenda a Dios pero yo declaro en el nombre de Jesús que van a correr a la nueva Jerusalén y naciones enteras vendrán y traerán su gloria para adorar al rey de gloria está por pasar algo esto es profético es el plan final de Dios para la cosecha final lo que va a suceder y entonces las naciones andarán a la luz de la iglesia y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella saben esto está hablando de la nueva Jerusalén en la eternidad donde no va a haber noche pero ya es un reflejo de lo que va a pasar aquí en la tierra donde las naciones se enteran van a venir a los pies del Señor estoy declarando y profetizando que nosotros no vamos a seguir como estamos en el mundo mezclados entre las religiones el árbol se está levantando el árbol se está levantando está mostrando y la gloria de las naciones será traída acá y andarán a la luz de la gloria de Dios en nosotros en el nombre de Jesucristo no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero es la iglesia del Señor Babilonia siempre tuvo el impulso de hacerse ver por eso antes de que esté el Empire State en Nueva York o las torres gemelas del World Trade Center o la la torre esa puntuda de de ¿cómo se llama? no, no, no la torre puntuda que está allá en Arabia el edificio más alto del mundo en Dubai eso antes que aparezcan todos esos Babel ya estaba haciendo su propio rascacielos era para alcanzar el cielo Satanás siempre quiso subir hasta ese trono desde el principio la gran Babilonia que tenía su propia torre quería llegar a la cima ¿saben? Babilonia genera un cuadro de recompensas a las personas y los tiene los tiene atrapados con sus con sus recompensas tipo cebo la Biblia habla del engaño de las riquezas ¿vio las las imágenes esas de los elefantes con el hindú arriba una caña y unos manías colgados adelante y se lo muestran así y el elefante va y va y va y corre y nunca llega a agarrarlo porque va llevando arriba el que tiene la varita con el manía arriba entonces hay personas que son coronadas con el manto que entrega Babilonia a su confusión y muchas batallas de Dios se perdieron por causa de que los cristianos miran los mantos de Babilonia pregúntele a Josué lo que le pasó cuando hizo su segunda batalla en la tierra prometida uno de ellos desertó dijeron pero que fue tan importante que viste para poder fallarle a Dios y hacernos perder la batalla he visto un manto de Babilonia me gustó que me aplaudan me gustó que me guste el dinero y que me pueda comprar cosas y que me vean con auto nuevo el manto de Babilonia hizo que Israel pasara vergüenza delante de una pequeña ciudad como Jai cuando no entendemos que nuestro manto no se ve nuestro manto pasa desapercibido delante de los humanos alguna vez me pasó ver un evangelista parado en una esquina de una plaza con ropas que denotaban su escasez económica parado y hablándole a la gente que piense en Dios y que cuide la salvación de su alma que se vuelvan a Jesucristo y mi primer impulso fue mirar con menosprecio y decir ay Señor que no haga pasar vergüenza el evangelio y el Espíritu Santo me dijo si supieras que es el manto que puse sobre ese hombre para que tenga esa valentía a vos no te hubieras llamado no te hubieras animado a pararte a hacer eso si no te pongo plataforma y sonido y un poco de gente delante no te pararías el Señor el Señor me dijo los mantos del cielo no se ven no son los mantos de acá abajo a veces nos gustan los mantos babilónicos mira el edificio que hizo mira las multitudes que tienen sabe una cosa todo lo que cree que es ganancia téngalo en el piso y declare Señor yo quiero que tu voluntad se cumpla y quiero ver que tengamos la planta más grande del planeta tu reino venga tu reino venga tu reino venga tu reino nunca pierdas las batallas por un manto babilónico nunca dejes que la codicia te atrape dice Isaías 13 desde el principio Dios le mostró a Isaías lo que haría contra Babilonia y Él se lo comunicó al pueblo Dios ha llamado a sus valientes para castigar a los babilonios Dios llamó a sus mejores guerreros ¿dónde están? Dios llamó a sus mejores guerreros y estos se alegrarán con su triunfo en los montes se oyen los gritos de una gran multitud ¿qué? se escucha el movimiento de naciones de pueblos que se están reuniendo el Dios todopoderoso prepara su ejército sus tropas han venido de muy lejos ya están listas para el combate Dios está muy enojado por eso ha enviado sus tropas para destruir a Babilonia Aleluia ya llega el día de la destrucción Dios está tan enojado que cuando llegue ese día dejará la tierra hecho un desierto y acabará con todos los pecadores los que no se arrepintieron en su momento ese día el sol se apagará la luna dejará de brillar y las estrellas no darán su luz es el tiempo en que el Hijo de Dios vendrá a reinar con autoridad en el nombre de Jesús Isaías 13 versículo 19 ahora escúchame bien Babilonia tú eres una ciudad bella y poderosa eres el orgullo de tu gente de tu pueblo pero yo soy el Dios todopoderoso y te voy a destruir como destruía las ciudades de Sodoma y Gomorra la gente está obnubilada por las grandes construcciones babilónicas así como ellos tenían esos jardines colgantes hectáreas completas con árboles arriba que engañaban y diciendo no hay cosa más majestuosa que eso esa Babilonia va a caer las ensaladas religiosas de confusión van a caer las ideologías que luchan en las entrañas de Babilonia van a caer la contaminación y la putrefacción de las culturas van a caer van a dejar de engañar a la gente aleluya los jardines los jardines colgantes de Babilonia esas estructuras sofisticadas símbolo de la civilización fotos de civilización demuestran el punto cero de Nueva York ahora y su nuevo edificio señales de civilización van a van a opacarse por la majestad de la gloria que Dios va a soltar no van a brillar tanto los edificios sino grupos gigantescos de personas llenas de amor la belleza de la arquitectura dejará lugar a que se vea la hermosura de su santidad la gente va a empezar a sentir y a saborear que es mejor estar en paz que estar con gozo que estar es mejor estar llenos de la paz y el gozo de Dios que las bellezas de aquellas cosas que muchas veces te destruyen la gente va a aplaudir a quienes hoy menosprecian aleluya necesitamos desatar el crecimiento pero a veces no nos enfocamos porque no entendimos que es el plan maestro de Dios no es una opción es una directiva de Dios vayan a todas las naciones y háganlo vayan a todas las naciones y hagan discípulos y no les hizo un itinerario para hacer un periplo de ir y volver primero en Jerusalén después Samaria Judea hasta lo último hasta lo último de la tierra Judea Samaria hasta lo último de la tierra no era una línea para que vayan caminando esos son territorios de crecimiento Jerusalén alcanzada Samaria alcanzada todo el territorio todo el territorio de Judea ha alcanzado y hasta lo último de la tierra alcanzado saben a veces le reclamamos a Dios que apure nuestro crecimiento en realidad Él nos está reclamando a nosotros y no le estoy hablando solo a pastores que tienen que tener la visión de conquistar su ciudad le estoy hablando a aquellos que todavía no se esforzaron por ganar su familia no han crecido en el reino en sus hogares y en sus casas no han crecido en el reino en una célula no han crecido en el reino en una red cuando la semilla se pone la tierra por sí misma produce el corazón correcto sembrado la semilla sembrada en un corazón correcto va a dar como fructificación crecimiento Dios tiene preparadas unos recipientes gigantescos la Biblia le llamaría cuernos como derramaban antes el aceite yo diría que son como depósitos gigantes que Dios va a empezar a soltar de la unción de crecimiento con aquellos que dicen Señor dame crecimiento o me muero dame crecimiento Señor que lindo éramos mil ahora somos cinco mil si pero no mires los cinco mil mira los cientos de miles de tu ciudad y decirle Señor yo voy para ellos mi iglesia será la planta más grande de mi ciudad el ministerio mi red será la planta más grande que surja en el barrio donde estoy cuando nos juntemos seremos la planta más grande donde estemos es el tiempo del crecimiento de la planta Dios ha estado echando raíces cimentando pero ahora es el tiempo del despertar no nos demos permisos para estar tibios porque el crecimiento no va a venir no nos demos permiso para estar divididos unos con otros no pero ellos no creen en invasión creen en Cristo si listo somos un solo equipo un solo ejército una sola familia sabes como se hace muy grande la planta cuando dice que sean uno para que el mundo crea Señor no vamos a permitir ninguna clase de divisiones ni en la iglesia ni a la iglesia ni vamos a traer división entre aquel que no me saluda o aquel que dice que yo soy diabólico porque me muevo en el fuego de Dios los abrazamos y declaramos Señor nos movemos en unidad y el reino de los cielos comenzará a romper la tierra comenzará a sacar la cabeza a mi me encanta cuando la gente pasa y mira este edificio y dice que es es un club es un estadio del gobierno no 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 es la planta que está sacando la cabeza y que está empezando a mostrar que hay más y más y más y más este es tu tiempo iglesia ya comenzó el tiempo en donde Dios levanta no estés buscando que hago poco para acá poco para allá rendite al cielo sembrá en tu corazón el reino y deja que crezca la planta crece la semilla crece el reino crece nunca nunca temas la pequeñez cuando empieza grande a mí me inquieta porque las cosas de Dios empiezan invisibles pasó yo solo arranqué la iglesia chiquitita pensando en que íbamos a crecer y formé tres líderes y uno de los tres me hizo macana y se llevó la mitad de la gente así que no puede no no ¿sabe lo que le pasa a la semilla cuando está tapadita chiquitita nadie la ve se va partiendo y abriendo porque hay cosas de la semilla que son descartadas y hay otras que son las que tienen la esencia que van a desayunar la planta hasta donde tenga que ir nada te haga perder ni creer ni sentir que no vas a poder aleluya cuando miro el mundo cuando miro la Babilonia que se burla de nosotros en los medios cuando los veo en este pasaje había textos que por cuestiones de tiempo no los leí donde dice ¿qué pasa que la Babilonia se burla y maltrata a mi pueblo dice Dios Babilonia se ufana Hollywood tal vez se ríe de nuestras iglesias los medios de comunicación nacionales se ríen de nuestras noticias de principios y de buenos modales pero ¿saben? viene una transformación extraordinaria no vinimos a destruir a Babilonia vinimos a destruir los poderes de Babilonia y al faraón y ellos serán traídos ¿saben qué? cuando habla de cómo maltratan a mi pueblo habla de Asiria Asiria es área de Babilonia arrancó con Ashur que es la primera capital que tuvo la segunda capital que se estableció de Asiria fue la ciudad de Babilonia Babilonia tenía que ser alcanzada y Dios nos dejó una señal que si somos medio jonases la gran Babilonia no será conquistada Aleluya a veces nos tragó el pescado de la religión otras veces nos tragó el pescado de la comodidad porque el crecimiento no es cómodo les aseguro el crecimiento no es cómodo no cuando uno es chiquito después cuando uno es grande cuando uno es grande no es cómodo el crecimiento yo estaba más cómodo haciendo el congreso en la iglesia que acá allá en la Edison tenemos acondicionador de aire tenemos calefacción si hacía frío tenemos el sonido no hay que apagarlo está terminado no hay ruido en los vecinos acá yo hubiera intercedido por usted todo el tiempo sin embargo la mitad del tiempo intercedí por usted y la otra mitad por los vecinos porque no me hagan lío nos comunicamos los queremos ganar nos estamos acercando son buena gente pero están apabullados por Babilonia y Babilonia no se convirtió al Señor el día que tenía que haberse convertido la mala tarea del que Dios eligió atrasó un buen tiempo la conversión de ellos ¿saben? no perdamos tiempo la gran Babilonia tiene que ser alcanzada necesitamos salir necesitamos salir hoy vamos a hacer evangelismo ¿saben? yo oro para que Dios les diga ahora voy a empezar a sumar Dios uno esa comunidad la gente ve un grupito ruidoso y raro en un rincón deje que el Señor siga haciendo la obra porque Dios está viendo una gran multitud de toda lengua de todo pueblo de toda nación una multitud de toda raza que no se podía ver el final de ese número y que el Señor gritaban delante del Señor Santo es el Señor Digno es el Cordero y declaraban que la salvación ha venido de nuestro Cristo y todos comentaban eso esa gente no apareció mágicamente como lo vio Juan cuando estaba ahí esa gente la ganamos de a uno usted y yo nuestros líderes nuestra gente ustedes en sus células fueron alcanzando cada una de esas personas amados este es el corazón de Dios con respecto al crecimiento o lo toma o lo deja pero Dios no te va a poner una carga que no puedas llevar adelante sino que Él lo va a hacer simplemente fluí creyendo la Biblia no dice al que hace invasión todo le es posible dice al que cree todo le es posible hay gente que hace invasión y no crece pero hay otros que simplemente creen y comienza a producirse aunque no tengas una hoz podés arrancar la podés arrancar las plantas con las manos aunque sea pero Dios nos dio la herramienta de invasión pero la herramienta no es la que va a lograr la conquista es la certeza de que el plan de Dios es ese y que fuimos llamados para ir hasta lo último de la tierra en cada lugar donde estemos la planta más grande la planta más grande que alguien diga voy a ser el árbol más grande voy a ser el árbol más grande en nuestra ciudad voy a ser el árbol más grande me van a ver de todos lados no porque quiero manto babilónico me van a ver de todos lados porque la majestad y la gloria de él serán vistas lo van a conocer van a saber quién es él van a honrarlo a él y va el nombre del Señor Jesucristo será levantado en alto quiero saber si alguien dice Señor estás preparando el ejército que va a desatar el crecimiento más grande que se haya visto en la historia de la iglesia desde el Pentecostés hasta hoy todavía no se vio y lo que los van a ver los tengo delante mío estamos aquí y vamos a ver eso que nunca antes se vio en el nombre de Jesucristo de Nazaret está pasando al altar no para venir a recibir algo aunque usted va a recibir la unción de va a recibir el manto babilónico lo quiere el otro quiere pensé que tenía que predicar todo de nuevo y que pasan a recibir el manto babilónico amén me dijeron uno para eso váyase y aunque se porte mal hágase famosa y le van a dar plata y le van a sacar fotos por todos lados ese manto babilónico no quiero yo quiero el manto del Espíritu Santo Padre ahora 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 el río de Dios fluye 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 en esta temporada en esta temporada y en esta generación la iglesia se volverá el organismo más visto en este mundo no sé si en nuestra generación llegaremos a ser un árbol más grande que toda Babilonia pero vamos a hacer lío nos vamos a hacer notar a nivel mundial me imagino que vamos a crecer en decenas de miles de pequeñas iglesias que serán semillas me imagino que veo muchas iglesias volviéndose mega iglesias aleluya a veces el diablo te palmea y te dice no te la creas para que querés una iglesia de tantos miles no te preocupes no estoy queriendo el manto babilónico yo quiero la doble porción el manto de fuego el manto de Lía quiero el manto del cielo el manto de Cristo sobre mí Padre esa unción va a venir sobre gente consagrada que dice Señor nací para hacer crecer tu reino consagrese si entendió la visión del cielo dígale yo la vi yo la entiendo yo la entiendo yo la entiendo yo la entiendo háblele a Dios estos minutos son para que le hables a Dios aleluya Dios ya declaró su sentencia contra el faraón que maneja Babilonia Dios ya declaró su sentencia contra la estructura de esa ciudad no contra su gente aleluya el mundo entero está engañado y Dios no quiere soltar juicio aunque su justicia dice que deben ser ejecutados Dios dice tengo misericordia y quiero levantar un árbol que traiga la vida de Dios es como el árbol es como el árbol de la vida los que vienen ahí tendrán vida en el nombre de Jesús ahí está ahí está ahí está ahí está Señor yo te pido para los que sean consagrados no importa si todavía no serviste a Dios y le estás predicando a tu esposo en tu única primer semilla no importa si sembraste la semilla en tu corazón la planta está creciendo pastor tal vez lleves años con una iglesia pequeñita si sembraste el reino entero en tu corazón la planta está creciendo la planta está creciendo la planta está creciendo yo diré con tu fuego levante Señor envíame yo diré con tu fuego levante Señor envíame yo diré para saciar Dios está regando la planta con ríos de unción que tu reino está cerca para sobre ti que no he hecho para que mi viña crezca le he puesto vallado sobre la cura él la he regado la he fertilizado no den frutos silvestres no den uvas silvestres no den como fruto comodidad conformismo no den como fruto queja contra Dios no den como fruto creerse algo que no den como fruto 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 La cortina de tus habitaciones sean extendidas Y no seas escasa Porque la planta crecerá Porque el árbol crecerá Porque te extenderás Estoy desatando palabra con unción Porque te extenderás Dios hablándote Porque te extenderás 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 Y te aviso que el diablo A lo largo de tu crecimiento Varias veces te va a decir Ya es suficiente Ya es suficiente Nunca es suficiente Nunca es suficiente No te atrevas a decirle a Dios que es suficiente Cuando tu satisfacción personal es de sufrida Y cuando diga Y cuando diga Wow, tengo la iglesia más grande de la ciudad Ya me puedo sentir satisfecho Nunca es suficiente Hasta que el reino no se vuelva la planta más grande de este mundo No pararé No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos No pararemos Oh Dios Orar el reino no se vuelva la planta más grande de este mundo Esta palabra sellada dentro de tu corazón Es una semilla del cielo Que va a hacer que no pares No pares, no pares, no pares Batalle con lo que tenga que batallar Pero no pares Declaro sobre cada uno ahora Fuego de rompimiento Fuego de rompimiento Fuego de rompimiento Fuego de multitudes Fuego de multitudes Fuego de crecimiento Ahora Padre Que va a hacer que no envíame Y yo iré Fuego de rompimiento Primero la iglesia más grande de la ciudad Si levantas otro gigante Gloria a Dios Que sean dos gigantes Convirtiéndose en los que pelean Y si son diez Que sean diez gigantes Tomando el reino Pero siempre Entra en la iglesia más grande de la ciudad Y cuando la ciudad Este conquistada O cuando están avanzando En la conquista Señor Quiero oírte que les digas Buen siervo y fiel Porque has sido fiel Te pongo sobre diez ciudades Y vas a empezar a hacer crecer la planta En diez ciudades Que no tienen esa planta Y cuando estás Y alcanzaste esas diez ciudades Dios dice Necesito hombres que siembren la semilla De mostaza del reino En sus corazones Por su nación Digan Señor Quiero mi nación entera Quiero ver Dios mío Que mi nación Se postre delante de ti Y que sus gobernantes Señor Vengan a tu presencia Y traigan la gloria de la nación A tu presencia Y cuando mi nación sea salva Señor Me dijiste Pídeme y te daré por herencia A las naciones de la tierra Señor Iré por otras naciones Y seguiremos conquistando Y seguiremos tomando Sin límites En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Mira estos hombres Estas mujeres Estos jóvenes Que están aquí Señor El plan que Dios tiene Con cada uno de ustedes Y de ustedes Y de ustedes Allá en la gloria Es tan gigantesco Algunos creen Que Dios va a usar Maras a los que están Acá tocando la plataforma Que los que están En las últimas sillas de arriba Pero el plan no es así El plan de Dios Es gigante Donde estés Sembraste la semilla En tu corazón Y Dios lo va a hacer En tu huerto Sembrar el reino No tu iglesia No un templo Sembrar la semilla del reino En tu corazón Y no pares hasta que veas Las naciones serán alcanzadas No te preocupes por el entorno Por los límites Ni por tu pasado No hay ningún estorbo Porque Dios te va a usar Repito Dios te va a usar 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 Veo que Dios Se está derramando Una porción doble Sobre la nueva generación Los jóvenes Que van a tomar la antorcha Aleluya Ustedes van a recibir Iglesias conquistadas Van a encontrar Más instrumentos Que los que recibimos nosotros Pero el desafío Será gigante Porque ustedes Que van a completar Lo de las naciones Amén Aleluya Señor Yo declaro ahora Ese río Sobre cada uno Tócalos 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 En el nombre de Jesús Tócalos 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 Ahora 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 Fuego de Dios Ahora Tócalos con fuego 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 El Señor Te está tocando Y un fuego Está ardiendo En el lugar Donde te reúnes Dios está haciendo Algo en el lugar Donde te reúnes Hay una unción Que está cayendo Tus ovejas O los miembros De tu célula O los miembros De tu familia Por la que estás orando Sienten que hay Un fuego Adentro Que los está tocando No parar No parar No parar No parar No parar El Espíritu dice No parar Y ustedes dicen Yo tampoco Señor No parar 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 No iré De estar De estar Señor Quiero arder Con ese fuego Mundial Señor En mí Amén Y yo diré Con tu fuego Llévame Señor En mí Amén Y yo diré Con tu fuego Llévame Señor En mí Amén Hay una nube Hay una nube Recíbala Y yo diré Con tu libertad Para alucinar Que el hume No es la selva Para promediar Y para demostrar Por eso de la luna Y yo diré En la selva Para alucinar Para alucinar Para alucinar Para alucinar Para alucinar Que el hume No es la selva Con tu fuego Y yo diré Levante Señor En mí Amén Yo diré Con tu fuego Cada vez que veas crecimiento Dale gracias Pero decirle Más Quiero más Quiero más Quiero más Nueva temporada Desde que empecé a predicar Veo nueva temporada Para el planta De tu gente De tu familia Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Dios te estuvo hablando En privado Muchas cosas Que tienen que ver Con el desarrollo Dios va a darte estrategias Dios te va a dar Una unción nueva Y esa capacidad Es especial Que te pediste Dios te la entrega Tócalo con pobre Más Juego Señor Ahora sí Fuego Más 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 No te preocupes No es la gente No son los líderes Es édigo Está la servida Centrada Alcanza Aunque Dios Tenga que cambiar Todo el liderazgo Pero con vos El Dios lo va a hacer Crece Solo crece Solo viene Solo creemos Declarados Porque viene Fuego 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 Tocando 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 Para devorar Por eso Tengo una palabra Para ministros Que tienen 60 70 75 55 Que ya están como diciendo Ah, me quedan pocos años Me voy a jubilar para disfrutar la vida Le aviso que su ministerio recién está comenzando Porque la gloria postrera de tu llamado Será mayor que la que viste al principio Y se está activando ahora Más, 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 más Más, 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 más Hasta volverse el árbol o la planta más grande del mundo Cada vez que el diablo venga con una palabra para bajonearte Algo dentro de decir, hijo, la planta La planta, la planta Vamos a ser una planta gigante, les aseguro Ya estamos llamando la atención Ya incomodamos Ya incomodamos Pero no va a parar No va a parar Solo una palabra profética No vas a parar No vas a parar No te van a poder parar Declaro en el nombre de Jesús Amén, 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 amén